muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a digimon world 2 y este es posiblemente o no seguramente va a ser el capítulo final y me voy a molestar y no voy a ir a evolucionar los digimon ya que este va a ser el capítulo final así que en el anterior capítulo bueno mejor dicho en los anteriores capítulos porque el vídeo me quedó tan largo que tuve que dividirlo en tres y pensar que iban a dividirlo en dos pero no resulta que era necesario dividirlo en tres y si fue una batalla consecutiva contra los galla de origen sin sorpresa de muchos era de algunos de los que no han jugado ese era como un desafío bastante largo que constaba de una batalla consecutiva contra los digimon de gaia origins desde un par de caballeros reales hasta una forma una el modo explosivo y de un dimón y un modo carmesí no más allá del nivel mega el cual se ven como que son muy fuertes la que me costó sin sin lugar a dudas ha sido el galán modo carmesí y conseguir los datos y con eso de conseguir los datos de belsemon modo explosivo aunque no es muy para echar cohetes ya que sus características son no son tan fuertes no es tan fuerte como se decía bueno después de todo hay que considerar el nivel en que está y todo eso y que apenas lo han convertido podría llegar al nivel 99 si esa es su actitud eso sí eso sí hay que destacar y ya amén mi equipo definitivo para esta para este capítulo final del let's play miras gaugamon modo explosivo lilith mom machinedramon drape mom modo explosivo dos modos explosivos y dianamon los modos explosivos los los de genera y los de evolución de nuevo por fuera de cámara y al igual que ese con lilith mom y con dianamon machinedramon a antes de que fuera ese machinedramon que vemos era un ya ha pasado por muchas de evoluciones de generaciones y mira su ataque ha aumentado y todo es y toda la pesca y ahora sí se preguntarán qué vamos a hacer ahorita que ya hemos pasado la misión de gaia no origen pues ahí lo tienen me encontré un día con un dígimo muy guay en las buenas trailers si tuviese como compañero un dígimo guay me convertiría en un dame guay no puedo creer que los dígimo se hayan asociado con gox increíble bueno lo que dijo varón ha sido una pista sobre un dígimo increíblemente fuerte que hay en los lugares ya conocidos así que rumbo a las ruinas trailer y aquí tenemos aún al dígimo guay de los que hablaron del que habló varón que es argomón en su última etapa bueno el resto como que los puedo acabar en un plis plan claro si no falla pero lo común es diferente es el dígimo guay de que habló varón ya después de completar lo de gaia origin ya ahí si hablamos con algunos tamers aparecerán ciertos dígimo en ciertas áreas y son increíblemente increíblemente fuertes wow fallado no sé si llamarlo milagro o suerte aunque es lo mismo prácticamente y aquí vamos a ver el potencial de la 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 una roadmont en modo explosivo este es como una batalla contra el jefe prácticamente pero es como nos enfrentamos a un dígimo salvaje muy fuerte extremadamente fuerte es cuestión de debilidad y todo eso y toda la pesca defensivamente es fuerte como como lo dijeron pero ofensivamente veamos a ver qué tal les va veamos a ver qué tal guau mira qué potencia y encima duerme a los encima tiene un efecto secundario de dormir bueno por lo menos ya hemos visto su potencial voy a usar cura primaveral y voy a atacar con mosutenzu bueno mi limón tampoco es que le haga una un poquito de daño lo tenemos en amistad aunque la la está como como con baja salud y al parecer la cura primaveral no va a ser suficiente para curarla llegó el momento de atacar con mosutenzu y casi va para el arrastre clala bueno un golpe podría haber acabado con ella pero me parece que cuando haya aprendido un nuevo movimiento como que le quitaré cura primaveral ya que ya no me sirve para nada veamos veamos si con eso acabará con argomon vale así que costó y listo aumentaron de nivel todos y aquí tenemos a newton y a dorothy crees realmente que algún digimon te escuchará newton jonath jonath escucha fui a isla proxy el otro día y vi un digimon increíble ok puedes capturarlo para que sea mi compañero no prometo nada y aquí está su quequillo kakumi y spike creo que tomaré el camino fácil me acompañas que dices no te cobraré mucho ok el mundo digital tiene mucho has hecho que me vea con que me vea con otros ojos empezaré de nuevo no me van a dar su quequillo vio un digimon que se parecía fuerte lo asusto siempre tengo que compensar sus errores ese no tiene mucho más por cierto escucha me encontré con un digimon misterioso en Aminaiman no lo vi muy bien parecía un digimon muy chulo y listo mi name man e isla proxy cuando voy a ir primero a la isla proxy a ver si me encuentro con algún digimon increíblemente fuerte o no y aquí tenemos a saber leomón además de esos tres que somos y ese 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 ver leomón es el digimon con el que se encontró Newton en la isla proxy del que el digimon que el que Newton habló es casi tan fuerte como argomon un gigimon de las runas trailer voy a atacar con Mosu Tensu Interruptamos a un Gastonmon Apuesto que deben dar mucha experiencia No me he fijado cuánta experiencia dio Pero por la forma en que aumentaron de nivel Parece que ya han cargado Se han cargado a Lala Bueno, no pasa nada Vamos a hacerle Focus a Severleomon Sigamos haciéndole Focus Sí, por lo visto, como lo vieron Este Ejimon es muy fuerte, muy poderoso Hay que levelear mucho para poder llegar a enfrentarse a él Mira el daño que estamos haciendo Yo creo que es como lo que está ves Vamos a hacerle a hacerle a关 두릉ó No, 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 no O sea, vamos a hacerle a la final No, 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 no y derrotamos a Cerberleomon, ese que somos no es ningún problema, así que puedo dejarlo vivo cuando quiera voy a atacar, listo o no, allá vamos y acabamos con Gesomon, todos excepto Lady aumentaron de nivel, ah y si, tenía razón, da mucha experiencia, en el caso de Cerberleomon da mucha experiencia bestia, en el de Argomon, oscuro, oscura vaya, vaya, no solo encontramos con un arma Gesomon, sino con dos, eso si es coincidencial veamos si podremos, si podré con esos dos esos fueron los Digimon, el Digimon con el que se encontró con su Kikiyo, y si, tiene la pinta de fuerte, incluso más fuerte que Cerberleomon y Argomon Lala si, si que termina cayendo en batalla Electroazotes Electroazotes 2 3 4 2 ¡Pau! ¡Mía, qué poder! Acabo con Luna Veamos si estos tres serán capaces de acabar con un arma Hedmon ¡Pau! 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 Parece que la Tiranomon no aguanto muy bien los ataques de estos armas Hedmon! ¡Gracias! Parece que no aguantó Pero vamos a darle fin a ese de los Digimon Y Gao es el único que aumentó de nivel Ya que el resto ya recibió una buena cantidad de daño Y para rematar voy a ir a registrarme en el Pal Torneo Pero antes voy a ir a curar a todos los Digimon Ahora sí Normalmente lo dejaría pero quiero mostrar Los de la prueba de Tamer Platino Vaya cantidad de precio Bueno como estoy demasiado lleno de dinero Entonces voy a ir de una ¿Listos o no? Ahora sí Vamos a ver qué tal me va con la prueba de ascenso Ups me quioqué Me quioqué de sala Me quioqué de sala ¿Listos o no? Ahora sí Allá vamos Sí Estoy listo Bueno Si gano la batalla Bien Si no También Y esa vez no va a ser contra Tamers Soy Imperial Dramon Modo Paladin El supervisor de las pruebas de Tamer Platino Espero que estés preparado No me subestimes solo por ser un Digimon en entrenamiento Bip Venga vamos Acabar en 3 minutos Que de comienzo la prueba de Tamer Platino Preparados ya Y listo Nos enfrentamos a Minamon Imperial Dramon Modo Paladin Y Kuramon Créeme que este Imperial Dramon Puede dar más problemas que ese par de Digimon en entrenamiento Y si Es sorprendente que un Digimon sea un supervisor de una prueba Las anteriores pruebas del Tamer Bronze al Tamer Oro Han sido supervisadas por Tamer Pero esta Está supervisada por un Digimon Muy poderoso Y ahora sí Sin más que decir Vamos a atacar Veamos que tal nos va Le hemos hecho una buena cantidad de daño Cañón de energía No ha sido para tanto Cañón llega Vaya que fuerte Que resistencia Para ser un Tiene mérito Para ser Considerando que son De En entrenamiento Imagino que hayan Ya han pasado por De evoluciones Y de generaciones Parece que uno de los Digimon Fue aturdido Sable Omega Bueno Solo quedó Gao De pie Masa de media luna Curación Gaia También va a ser un problema Si cura a todos Bueno Bueno Por lo menos Los dejamos A mitad de vida Eso tiene mérito Veamos Veamos Que tal les va Con el resto Y ahí va Ahí viene Charity Y parece Increíble Que hayan Aguantado Más Los Digimon En entrenamiento Que impedía El Dramon Hora del corte Demoníaco Y Imperial Dramon Modo Paraline Quedó eliminado Imperial Dramon Si que Representaba Una gran amenaza Para Mis Digimon Es cierto Que Esos dos Digimon No se quedan Atrás En cuanto a Poder Y todo eso Pero Imperial Dramon Era una gran amenaza Veamos Que tal Esta Con la curación Gaia Solamente Están Retrasando Lo inevitable Charity Charity Le queda Poquito Llegó la hora De la espada Media luna Varias Le falta Un poco Para caer Veamos Que tal Aguantan Curamon Fuera Y Minemon Fuera Y Listo Ganamos Entre esta Y la batalla Contra los Armagedmon Pues Dieron lo mismo Ganador Jonat Que vergüenza Eres realmente Fuerte Pero Bien hecho Jonat Has estado Espléndido Con ese Tipo de habilidades Puedes hacer Lo que sea Continúa Trabajando Duro Para la unión Desde Ahora Eres un Tamer Platino Bien hecho Enhorabuena Y conseguimos Y conseguimos El rango Platino Y listo Vamos a hablar Con Bantio Leomón Para que nos Recompense Por el ascenso Oh Dios Dios Mío Eres Finalmente Un Tamer Platino Fantástico Lo has hecho Muy bien Toma un regalo Bla 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 Bueno Como si no tuviera Suficiente Dinero El anillo Definitivo Voy a Pude haberlo Reservado Para Veamos Vamos a hablar Con Leomón Ark Me has superado Ya no podrás Alcanzar Tu rango Tamer Nunca más Bueno Parece que Eso es todo Pues si Ese es un Tutorial Que no me Interesa Aquí es Para Conectarme Y todo eso Si Se dice Que los requisitos Para Cierta Misión Son Tener El rango Platino Y Haberme Conectado Una sola vez Y está Claro Que Esa No Se Puede Desbloquear Pero Voy a Segurar De todas Formas A no ser Que El juego Me Miente Si Eso Es Todo Y Hasta Aquí Lo vamos A Dejar Si Les Gusto No Deben Darle Un Digi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Apoyar Esta Serie Y La Demás Un Placer Haber Subido Esta Serie De Digimon World 2 Con Nos Vemos En Una Nueva Serie Y En El Resto También Bien